¡Juntos en la banda! ¡Bien, Maple! ¡Únete! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ahora pateala de vuelta a nosotros. ¡Jugamos juntos! ¡Somos un equipo, Maple! ¡Los equipos juegan juntos! ¡Maple! ¡Maple! ¡Bien, Maple! Si no quieres ser parte del equipo, ¡es todo tuyo! ¿No más juego? Buenas noches, Maple. Dulces sueños. Adiós, mamá. ¡Fue divertido! ¡Yo jugué bien! ¿Y los zoonicornios? ¡Ah! ¡Zoonicornios! ¡Ah! ¡Zoonicornios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Maple! Llegas a tiempo para unirte a la banda. ¡Ah! ¡Tocaré! ¡E-e-ee! ¡E-e-ee! ¡E-e-e! ¡Ah! ¡A-ah! ¡Y-e-e! ¡Ah! Es una paqueta para tocar. Hace música cuando tocas algo con ella. Vamos, pruébala. Sí, Maple, toca algo. ¡Toqué música! ¡Sí, lo hiciste! Ahora, a nuestra canción. Maple, te diré cuándo unirte. Intentamos tocar una armonía perfecta. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Lista, Maple? ¡Únete ahora! ¿Por qué paran? ¡Es divertido! Intentamos tocar juntos, Maple. Hagámoslo de nuevo. ¡Juntos! Y uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Achó! ¿Qué sucedió? Al Suniverso no le gustó la música. Público difícil. Solo hay una cosa que puede agradarle a nuestro mundo. ¿Galletas y siesta? Tenemos que tocar juntos. Maple, una banda es como un equipo. Solo funciona cuando todos tocan juntos. ¿Crees que puedes tocar junto a nosotros? Yo no sé cómo hacerlo. Solo estoy haciendo lo que sé. Bueno, ¿y si te enseñamos? Y como todo, si practicas, te harás mejor. ¡Sí! ¡Hagamos eso! ¡SUNIFI! SU NIFI ¿Listos? Y uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien, Maple! ¡Muy bien, Maple! ¡Juguemos juntos!